Saludos a sus amigazos, los jabrequis Saluditos por ahí por el compa Paco en las cámaras Por ahí mi compa Héctor La chiquilla que ahí anda también macizo Y yo por ahí este corridazo inédito Se llama Soy Caro Y aclaro mi compa Marcan Antonio Hoy vengo con unos versos Para un viejo que se arranque Eso De las narcotraficantes Muy querido Pues es el padre Rafa de Caro Quintero El más grande Entre los grandes Seguro Y hoy apague mi sentencia No le debo nada a nadie Ya me ha salido muy caro Y pagué sin dar reparo Ya paré de buscarme Si sabes dónde encontrarme Esa maldita pobreza Tengo recuerdo muy feo Tengo recuerdo muy feo Pero no sé más me beso De aquellos cuartos viejos Donde mi hermano y mi madre Subieron tantas hambre Subieron tantas hambre Subieron tantas hambre Subieron tantas hambre Yo soy un gallo fugado No le temo ni a la muerte Subieron tantas hambre Me ha llevado de la mano Y hasta ahorita Me ha acompañado Ya lo dije en el pasado Amarena no es todo en mi mano Esa maldita pobreza Tengo recuerdo muy feo Tengo recuerdo muy feo Pero los que más me besan Son de aquellos cuartos viejos Donde mi hermano y mi madre Subieron tantas hambre Subieron tantas hambre ¿Seguro? Mismo